Ahora hablemos del plátano, del banano y de sus propiedades, porque el plátano tiene potasio, tiene vitamina B, tiene cascada, pero sobre todo tiene la propiedad de volver locos a algunos hombres que se lo meten a la boca como este. Miren nada más qué manera de acabar, de devorar el plátano. Pero no lo está devorando, nada más lo está chupando. No, 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 pero fíjate cómo lo consume. Salió entero. Digo que cómo lo consume el deseo de que no fuera un plátano. O sea, qué barro, qué técnica. Pero qué, pero lo está gozando. Lo está gozando más de lo que uno creería, fíjate. Ahí se va a poner de rodillas. Ahorita ya es el momento cuando no aguanta y hasta una mordidita le da. Y se llena la boca de plátano. Ahí sí me dio susto, ¿eh? Qué feo. Y aquí hay un momento que se te da cuenta que lo están grabando. Ahora, sí, ahora, la verdad es que no hay manera de que un hombre se vea heterosexual chupando un plátano. O cantando una canción de Gloria Trevin mientras se come un plátano de rodillas. No está de rodillas, güey. Bueno, así me lo imaginé yo. No me lo puedo imaginar de rodillas, ¿qué? Ahora, no lo han visto tragar camote, ¿eh? Dos de una sentada y en estéreo. O sea, no sabe qué cosa tan bonita. Oye, Estaca, ¿y tú sabías que el plátano tiene potasio, vitamina A y vitamina C, men? ¿Men? ¿Me dijiste men? Así es, men. Todo para decir, ¿me men? Así es, men. Está bien. Ahora, tú estabas hablando de los plátanos con crema, ¿no? De los plátanos con leche. Sí, leche de 40 y más. Dale, cabrón. O sea, es increíble. Como que le habla de cerquita, ¿no? O sea, pensó que era un micrófono así. Ajá. Se ve claramente que es un reportero de espectáculos. O conductor de programa de espectáculos. ¿Cómo no? Todos son iguales. Es que cuando come plátano, le duelen las anginas. Sí. Y la glotis y el píloro y el godeno. Bueno, ya a la salida, ¿no? Nos vemos. A la salida nos vemos. La relación es que después se tragó un pepino por Detroit. No me digas. Porque es trailero y andaba por allá. Entonces dijo, se me antoja un pepino de los que venden por Detroit.